A lo largo del día se habían proyectado la realización de 149 actividades en el territorio nacional. Hasta el momento se han materializado 49 de ellas, pero por supuesto se han presentado nuevas actividades que no tenían convocatoria inicial, demostrando que en el territorio nacional ya han finiquitado 142 de estas actividades, entre caravanas, marchas y movilizaciones. Se ha presentado, en este momento están en desarrollo 46 actividades que reúnen en las diferentes ciudades aproximadamente 5.600 personas. Ha sido necesario intervenir en alguna de estas acciones por parte de la Policía Nacional, teniendo en cuenta que en la ciudad de Bogotá, en la Caracas con 26, fue necesario la presencia del ESMAD, habida cuenta que algunos vándalos atentaron contra un bus de Transmilenio y allí afectaron la integridad de uno de sus pasajeros con un elemento contundente. De igual manera, una actuación criminal se presentó en contra de la caja social que está en la carrera octava con calle 12, la cual vandalizaron, destruyeron y penetraron en ella con la intención de hurtar algunos elementos. Dos actuaciones también se presentaron en la ciudad de Pasto, una contra el CAI San Agustín y la otra en contra de algunas propiedades en el centro de la ciudad. Dos intervenciones más se hicieron por parte del ESMAD. En la ciudad de Medellín fue necesario intervenir también cuando algunos de estos sujetos en actuaciones vandálicas y utilizando artefactos explosivos improvisados, lo lanzaron en contra de las instalaciones de la Metropolitana del Valle de Aburrá. En la ciudad de Pasto han sido capturadas cuatro personas, en la ciudad de Bogotá han sido conducidas cinco personas y se han presentado un total de ocho intervenciones, cinco en Bogotá, dos en Pasto y una en Medellín. Seguimos invitando a todos los colombianos a que terminen estas actividades completamente en paz y que no se presenten, más refriegas y mucho menos que atenten contra el patrimonio histórico, contra toda la institucionalidad del Estado colombiano y mucho menos que ataquen a los servidores públicos. Una vez conocido el balance que acaba de hacer el señor director nacional de la policía, queremos en compañía de la señora ministra del Interior decirle a los colombianos lo siguiente. Hoy la fuerza pública ejerció con el propósito de garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse democrática y pacíficamente. Y naturalmente actuó en aquellos casos, bajo el marco de la Constitución, la ley, los protocolos y los reglamentos, en aquellos casos en los que se presentaron acciones violentas, vandálicas, que han sido ya descritas por el señor director nacional de la policía. El balance es de tranquilidad. Se presentaron dificultades muy focalizadas en algunos sitios que fueron enfrentadas legítimamente por la fuerza pública. Hacemos un llamado entonces a todos los colombianos a que quienes quieren estabilidad y tranquilidad dejen sentir su voz, porque en Colombia lo que predomina es el deseo de vivir y trabajar tranquilos.